Hola que tal mis amigos, muy buenos días, muy buenos días, estamos aquí en la calle Guamantla y la calle Piastla, ahí donde se ve ese elemento de la Cruz Roja, es un paramédico, están revisando un encobijado, ahí hay un encobijado, una persona que está sin vida, envuelto en una cobija, hay un encobijado, así es, estamos pues transmitiendo en vivo, aquí en la calle Colina, es la colonia Colinas del Yaqui, es Guamantla y Palau, aquí en, aquí en, muy cerquitita de lo que es este, la colonia Las Fuentes, esto aquí cerca de Las Fuentes, en frente de la colonia Las Fuentes, llegaron paramédicos de Cruz Roja, y pues ahí están, ahí está, ahí se ve el bulto, un bulto que está ahí, ¿verdad? Está, es un, un cuerpo, un cadáver que está envuelto en una cobija, un encobijado, pues así que el hallazgo se hizo, se hizo hace, ¿qué será? Como a las siete, cincuenta, siete cuarenta y cinco de la mañana de este, pues de este miércoles, ¿verdad? De este miércoles, ya llegamos a dieciséis ejecutados en el mes de, en el mes de, de lo que es de noviembre, así que hay un encobijado, ahí en este lote baldío, ahí se ve que ahí andan ya algunos elementos, elementos, ese elemento de servicios periciales de la, bueno, es de la AMIC, elementos de la AMIC, que llegaron los elementos de Cruz Roja, y pues checaron ahí, pero pues ya la persona, la persona, pues definitivamente, pues ya está ahí sin vida, ¿no? Nosotros estamos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, los detalles, así que, pues ahí está una persona sin vida, ¿verdad? Sin vida, estamos llevándoles a ustedes los detalles, los pormenores de este hallazgo, macabro hallazgo, realizado pues la mañana, la mañana de este, de este miércoles, estamos llevándoles a ustedes los detalles de el hallazgo de un encobijado, así que, medios opción, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia, aquí en la calle Guamantla y Palau, en frente de la colonia Las Fuentes, ahí está el cuerpo encobijado, está envuelto en una cobija, ¿no? Es un, es el cadáver de una persona, al parecer, no, debe de ser una persona de, del sexo masculino, debe de ser, ahí van, están en espera de que arriba, ya llegó personal de servicios periciales, ya está aquí, así que, pues aquí estamos, nosotros transmitiendo en vivo, para todos ustedes, ¿verdad? Desde este lugar, desde lo que es la colonia Colina del Yaquis, así que, pues tempranito, amanece Cajeme, amanece Cajeme con un encobijado, ¿no? Ahí vemos a los elementos de la policía estatal, de la policía, de la agencia ministerial de investigación criminal, colonia Escolinas del Yaqui, es la que está enfrente de las fuentes, pues ahí vemos, ahí el cuerpo, pues está envuelto en una cobija de color gris, o color claro, así, ahí lo vemos, ¿verdad? El bulto está pegado, ahí a la, a lo que es la guarnición de la banqueta, gracias, gracias a todos los seguidores de Medios Opsom, que están ahorita conectados, ¿verdad? Con nosotros, pues están enterándose de este macabro hallazgo ocurrido poco antes de las 8 de la mañana, gracias, gracias a toda la gente que está aquí, pues está, aquí están los elementos de las distintas corporaciones investigando, Alejandro, pues se hizo el hallazgo de un encobijado, es un cuerpo sin vida que está envuelto en una cobija, aquí, enfrente de la colonia Las Fuentes, es la calle Huamantla y Palau, está muy cerquititas aquí de lo que es, este, la Guillermo Prieto y la París, muy cerca, muy cerca, así que no tiene pérdida, aquí está cerquita, estamos a una cuadra, prácticamente, una cuadra de aquí, de este lugar, así que Medios Opsom, como siempre, en el lugar de la noticia, en el lugar donde se genera la noticia, siempre va a estar Medios Opsom, este, ¿no?, que va a aparecer, ayer hubo un ejecutado en Esperanza, y ya ven, hoy amanecimos con un E, pues con otro, con otro, porque pues sin duda alguna que se trata de una persona que fue privado, de, que fue privada de la vida, ahí está, envuelto en una cobija, gracias a todos los seguidores de Medios Opsom, gracias, verdad, gracias por estar pendiente, nuestra, ¿qué tal señor?, de nuestra transmisión, gracias, gracias por estar, empezamos, Magui Avilés, muy temprano empezaron, ya empezaron temprano, así que pues ahí está, verdad, ellos están en espera de que se aproxime ya personal de servicios periciales que vienen llegando, viene arribando personal de servicios periciales, así es, Chudita Ríos, muy temprano, malas noticias, en Cajeme, ya llegamos a 16, pues le pusieron la cobija, pues obviamente para que nos pase frío, no, no, nada de eso, es que es una, es una costumbre, ¿no?, los encobijados, los embolsados, pues ahí está, lo, lo envolvieron en una cobija y para no tirarlo, ¿no?, así, ahí está, y lo tiraron ahí en el lote baldío que es donde que estamos observando ahí, ¿verdad?, ahorita ahí se van a aproximar los elementos de servicios periciales, sí, así es, buen día, Francis López, mi amigaza desde allá, desde Phoenix, Arizona, un saludote grande para mi querida amiga Francis López, quien siempre está pendiente de lo que está sucediendo aquí en su terruño, aquí en Cajeme, gracias, Francis, gracias, pues ahí vemos, ¿verdad?, que ya un elemento, Ana, gracias, gracias, Ana, este, por tus, por tus recomendaciones, gracias a todos ustedes por estar pendiente de esta transmisión, ¿verdad?, gracias, Perla Yannet, aquí estamos, el Luisón no se ha dejado ver todavía, ¿no?, yo creo que trabajó anoche, pero en fin, este, sí, pues lo dejaron cubierto, envuelto en una cobija, ¿verdad?, así está la situación, nosotros estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad?, desde lo que es la calle Guamantla y Palau, nosotros, pues no estamos, bueno, estamos entre la Palau y la calle Guillermo Prieto, y la calle Guillermo Prieto, aquí estamos muy cerquita de la Guillermo Prieto, así es, Tony, Tony más, así que ahí estamos, nosotros llevándoles a ustedes las escenas, ahí está, mire, ahí va un elemento de servicios periciales a revisar, precisamente, ¿verdad?, ahí está el cuerpo envuelto en una cobija, miren, ahí lo está revisando, miren, ahí está, mire, ahí está personal de servicios periciales, miren, ¿no?, ahí está, es una cobija, es en la colonia Colinas del Yaqui, en frente de las fuentes, aquí, ahí están, mire, ya están revisando el cuerpo, ¿verdad?, que está envuelto en una cobija, medio Sobson, sí, otro Mauricio, lamentablemente, otro ejecutado en Cajeme, gracias, Pedro González, gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión, ¿verdad?, que se genera aquí, en la colonia, en el fraccionamiento Colinas del Yaqui, ya están tomando fotografías del cuerpo, ¿verdad?, ahí que está envuelto en una cobija de color gris, ahí está, ahí está, y pues quedó en la orilla, en la orilla de lo que es, este, de lo que es ahí la guarnición, están checando, ¿verdad?, pues ahorita le van a entrar de lleno los elementos de servicios periciales, gracias, gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión, ¿verdad?, que se genera en vivo, en vivo, desde la calle Guamantla, nosotros estamos entre la Guillermo Prieto y la Palau, ahí están los elementos, ¿verdad?, tomando fotografías del lugar donde está el cuerpo sin vida de esta persona, ¿verdad?, ahí se encuentra, ahí están revisando, ahí se van a revisar, pues, seguimos, pues, transmitiendo en vivo, ahí se observan los elementos de servicios periciales, ahí están, ¿verdad?, ahí están revisando, ¿verdad?, el cuerpo sin vida de esta persona, ¿verdad?, que, pues, fue localizada a la mañana de este miércoles, poco antes de las 8 de la mañana, ahí está, ¿verdad?, está el cuerpo envuelto en una cobija, no, pues, ¿cómo que?, ¿cómo que?, pues, si están, están teipados, ¿cómo vamos a saber?, ¿cómo no vamos a saber que se ha ejecutado, novich?, ¿eh?, si están teipados, ¿cómo no?, no, no, este?, ¿cómo no se va a saber?, oye, pues, una persona, nadie se va a venir a morir encobijado ahí, nadie va a llegar y va a poner una cobija, se va a envolver y va a morirse ahí, claro que no, gracias a la gente de Oregón, dice, desde Culiacán, Ricardo Estrada, gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de Medios Opsom, mil gracias, ¿verdad?, estamos transmitiendo en vivo, desde ahí están revisando, miren, ahí están revisando, ahí están revisando el cuerpo, ahí están tomándole fotos a la cara, ahí está, miren, ¿verdad?, revisando el cuerpo de esta persona, Medios Opsom, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia, aquí estamos, siempre, ¿verdad?, llevándoles a ustedes los detalles, los pormenores de lo que está sucediendo, así que hay, ¿verdad?, una persona ejecutada, hay una persona sin vida, ahí está personal de servicios periciales, revisando el cuerpo de esta persona, ¿verdad?, así que, un ejecutado más, buenos días, Mari Bracamontes, de Domitila, es acá en la calle Guamantla, y Palau, y la Palau, este, en la calle Palau, así es, ahí está el cuerpo, nosotros estamos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, desde la colonia, es Colinas del Yaqui, y está en la acera de su casa, dice uno de nuestros queridos seguidores, gracias, Samuel Mendoza, buenos días, pues aquí estamos, amanecimos con un encobijado, ¿verdad?, ¿no?, este, amanecimos con un encobijado, yo creo que ya están pidiendo que ingrese el vehículo del CEMEFO, de servicios médicos periciales, para hacer el levantamiento, ¿verdad?, gracias, desde la Tepito, dice, desde ya de la Ciudad de México, dicho y hecho, miren, ya vienen por el cuerpo, dicho y hecho, ahí van ya a acomodarse, para hacer el levantamiento del cuerpo, sin vida de este, encobijado, así que, no, no nos equivocamos, ahí están, ya ahorita va a acomodarse el vehículo, ¿verdad?, nosotros estamos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, desde la calle Guamantla, entre Guillermo Prieto y Palau, estamos nosotros, Gabriel La Isla, desde Hermosillo, Sonora, este, Martín Rafael, pues te podemos decir que van 16 ejecutados, y ya van 361 en el 2019, José Pérez León, buenos días, buenos días, amanecimos, pues, con una persona, una persona más ejecutada, privada de la vida, aquí está envuelta en una, en una, está envuelta en una cobija, ahí, ¿verdad?, es lo que se alcanza a ver, que está envuelta en una cobija, nosotros estamos, pues, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, ahí, ya está acomodándose, ¿verdad?, ya está colocándose el vehículo del CEMEFO, para hacer, ya, el levantamiento del cuerpo, sin vida, pues, que está envuelto, en una cobija, aquí, en la colonia Colinas del Yaqui, buenos días, Horacio Zamora, gracias, gracias, muy buenos días, a todos ustedes, pues, quisiéramos decirle, que son excelentes días, pero, pues, todos los días, pues, así, lamentablemente, es el pan nuestro de cada día en Cajeme, este tipo de, este tipo de capítulos, este tipo de, de episodios, ¿verdad?, que a diario vivimos, Xochitl Cimental dice que es cerca de su casa, pues, estamos aquí en la Colinas del Yaqui, ya bajaron ahí la camilla, esa metálica, ¿no?, para colocar el cuerpo, ¿verdad?, colocar el cuerpo de esta persona, de Claudia Niebla, desde Hermosillo, gracias, gracias, y Berenice Rama dice, y los que faltan, ¿no?, por piedad de Dios, eh, Quintana está en la tarde, Quintana está en la tarde, él, él entra a las cuatro de la tarde, pero, pues, nosotros estamos ahorita, desde la madrugada, ya está, hasta, ya en la tarde, ya entra nuestro apoyo, este, Quintana, que ha sido de gran valía, ¿no?, porque nos ha quitado chamba, la verdad, y es que hemos tenido mucha chamba, y, pues, les anunciamos que ya pronto va a usted poder comprar el periódico El Tiempo de Medio Sobson, a partir de lunes, en los Sobson, solo seis pesos, eh, solo seis pesos, eh, Pedro González, van trescientos sesenta y un muertos en este dos mil diecinueve, trescientos sesenta y uno, eh, trescientos sesenta y un muertos van en este dos mil diecinueve, así que, nada más hagan sus números, gracias, Mari Carmen Morales, gracias, este, y van dieciséis ya en lo que va de, en lo que va de el mes de, pues, ahí voy a ir, ahí están subiendo el cuerpo en estos momentos, miren, ahí lo están subiendo, ahí está, ahí están ya subiéndolo al vehículo del CEMEFO, ¿verdad?, como que está pesado, porque entre seis lo subieron, miren, como que está pesadito, así es, las funerarias, dice un, un amigo aquí que está con nosotros, que cada día están más millonarias, más, más, así que, pues, ni modo, así que, así está la situación, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, ¿verdad?, desde la calle Guamantla, y entre Hiermos Prieto y Palau, el cuerpo se dio, se localizó en ese, ahí en ese lote baldío, gracias, gracias, este, pues, sí, son dieciséis, ya en lo que va del mes de, en lo que va del mes de noviembre, en el mes de noviembre, así es, son más trescientos sesenta y uno, pues, yo creo que, sí, Mario Bracamontes, ya les repetimos que a partir del lunes va a estar en todos los OXO, el periódico El Tiempo, de medios OXO, son seis pesos el ejemplar, y así es, así es, así que usted lo podrá comprar, porque ahí está también la columna de su amigo, el Sami, y ahí están bastantes buenos columnistas, las mejores noticias, usted podrá leer un periódico ágil, un periódico veraz, muy, muy práctico para leerlo, veinticuatro páginas, ¿verdad?, con toda la información, los hechos más relevantes, ¿verdad?, solo seis pesos, así que no, no va usted a perder el tiempo con mucho papel, ¿no?, ¿cómo se llamaba Antonio González?, no, hombre, sí, ese pobre hombre, yo, ni las autoridades saben, ¿no?, porque, pues, apenas lo llevan envuelto en una cobija, lo llevan allá al departamento de, es el departamento de servicios periciales, es al área de medicina legal, al área de medicina legal, ahí ya lo llevan, lo van a, pues, y ahí lo van a revisar, ahí van a ver si trae alguna identificación, algún documento que permita establecer su identidad, vamos a ver, sí que, pues, el hallazgo le podemos decir que se hizo, se hizo más o menos como a las 7.45, más o menos, 7.40, algo así, está fea la situación, ya, ya van de salida los elementos de servicio, los elementos de la AMIC ya van de salida, y los elementos de la policía municipal por igual, así que nosotros estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad?, así está la situación, ya, este, pues, está ya, ya se retiró el vehículo del CEMEFO, ya, realmente, ahí nada más quedan los elementos de, de la AMIC, que están documentándose, este, y pues, ya, ya prácticamente nos vamos, y recuerde que el próximo lunes tempranito va usted ya a encontrar el periódico en los Sopso, el tiempo de medio Sopso, ahí lo va a encontrar, un periódico muy práctico, muy veraz y muy oportuno, ¿no?, ya tenemos, vamos sobre ya cuatro, cinco años con el periódico, y pues, este, nosotros vamos ahí, sin duda alguna, va a leer las plumas más, más experimentadas, con muchos años de experiencia, y Araceli Martínez, Becker García, el profe Vega, un sinfín de, de verdad, de, de un staff de columnistas, los mejores, sin duda, de aquí de Ciudad Obregón, gracias, gracias, buenos días, con permiso, nos vamos, ya, en este momento, ya se hizo el levantamiento de este cobijado, aquí en la calle Guamantla, y la calle Palau, Palau, en la colina del Yaqui, nos vamos, con permiso, buenos días, y pues, hay que andarse con cuidado, porque está feo el panorama en Cajeme, así que ya llegamos a dieciséis ejecutados, gracias, gracias, bendiciones para todos ustedes, bendiciones, gracias.